Hoy, contigo estoy mejor, de todo hasta el mar No puedo encaminar, estaré mejor No puedo escuchar, ni decir no, no, no Hoy, si no quiero hacer, si no jamás Me ha salgado no, oh, oh, oh Si no lo puedo ver, enséñame Pienso que, las cosas son serán ¿Por qué, solo está en mi mente? Pienso que, solo no lo puedo ver Hoy, hoy, hoy Ahora sé, todo es diferente Veo que, nada de los me tienen Yo no sé, mi mejor amiga eres tú ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!